En esta oportunidad nos encontramos en la planta beneficiadora de CEMEXA, estamos con el ingeniero Pedro Cabrera, ahora nos va a comentar acerca de la hoja lanceolada, ¿cómo funciona esto para el agricultor? Bueno, muy buenos días, la verdad nosotros complacidos ya en hacer una presentación oficial de este evento genético, que hasta el momento solo lo ha liberado CEMEXA en el medio, en nuestro medio, la hoja lanceolada es una característica genética que después de fruto de muchos años de investigación genética, se lo ha logrado fijar en una soya que a la vez cumple con rendimientos, la verdad, extraordinarios, pese a realizar muchas pruebas de validación, eficiencia agronómica, de aplicación de agroquímicos, se ha concluido que el evento genético de hoja lanceolada es muy beneficioso para la agricultura. Hablando del cultivo de soya, propiamente dicho, vemos que la hoja lanceolada trae un sinnúmero de beneficio en comparación con las hojas tradicionales. En primer lugar, en el tercio inferior, que es donde se origina el principal problema para el cultivo de soya, que es la roya, hemos comprobado que el microclima que se genera no es favorable para el desarrollo de enfermedades, es gracia que hay una mejor aireación, circulación de viento, entonces no se generan las esporas de roya, esto ya es un beneficio. Otro beneficio que presenta este tipo de hoja lanceolada es que al hacer las aplicaciones de cualquiera sea el producto agroquímico, la llegada que tiene al tercio inferior es mucho más efectivo en este tipo de variedades que tiene la hoja lanceolada. Entonces, al llegar el insumo hasta el tercio inferior de la planta, va a beneficiar de mucho porque va a haber más impacto de gota, al haber más impacto de gota, va a haber mayor residualidad del producto o mayor control en el caso de los productos que tengan modo de acción de contacto. Entonces, al haber estas dos grandes ventajas, con seguridad que va a repercutir en el rendimiento, el rendimiento de grano que es lo que todo productor busca, todos apuntamos ahora a un mayor rendimiento porque los precios de la soya están siendo mermados en el mercado internacional. Entonces, esta es una herramienta más que se me exapone al alcance de los productores para mejorar la productividad. En el caso de Agata, que es la única varía en el mercado que tiene este tipo de hoja lanceolada, nosotros la hemos direccionado para la zona norte, para toda la zona norte, para la zona centro también que es la zona de Okinawa y la zona noreste que sería San Julián, Guarayos, Puente de San Pablo, donde la variedad ha respondido muy bien. El nicho de esta variedad debe ser de suelos intermedios y livianos, donde es que hemos visto que es donde mejor expresa su potencial productivo. Ahora, las densidades poblacionales, nosotros estamos recomendando para los suelos livianos 280 a 300.000 plantas por hectárea a cosecha y en suelos intermedios 300 a 320.000 plantas por hectárea. Esto va a variar, la cantidad de plantas por metro va a variar de acuerdo al espaciamiento en que se la siembre, pero por lo general se siembra ahora, mucho se siembra a los 52 centímetros, 50 a 52 centímetros, que en ese caso serían 16 a 18 plantas a cosecha. Bueno, mucho se habla en las campañas de verano principalmente, las enfermedades más comunes, aparte de las rollas, son las de fin de ciclo, estamos hablando principalmente de la mancha anellada o mancha ojo de rana, donde estas enfermedades bien pueden ser prevenidas con las primeras aplicaciones de fungicidas. Entonces, nosotros al hacer las aplicaciones preventivas para este tipo de enfermedad, asegurando que haya una buena aplicación, gracias a que la hoja anellada llegue al tercio medio y tercio inferior sin problema, la variedad no va a presentar estos problemas de enfermedades comunes, pero descartamos de Agata que sí presenta una excelente sanidad ante estas condiciones. Las variedades tradicionales tienen un buen rendimiento, pero son ciclos tardíos que en el norte, por ejemplo, están haciendo cuatro hasta cinco aplicaciones de fungicidas, porque son de 125 días en promedio a cosecha. Estamos hablando de una variedad de Agata que son de 110 días a cosecha, entonces ahí ya prescindimos de por lo menos una aplicación de fungicidas, que son 30 dólares, entonces sí tenemos 30 dólares menos en nuestro costo de producción. Y lo más importante, el rendimiento de esta variedad es muy competitiva ante las tradicionales. Yo mencioné hace un momento que han habido campos comerciales que han sobrepasado las cuatro toneladas en campañas de invierno, ¿no? No nos olvidemos que Agata es una variedad considerada precoz, 110 días a cosecha, entonces en este ciclo y alcanzar tan alto nivel de productividad, la hace ideal la variedad para la zona norte. Estamos siendo, ahora el productor está buscando variedades de ciclo corto, pues justamente por esto, por los cambios climáticos, que a veces retrasa mucho la siembra, ha habido mucha lluvia, sembrar tarde y una variedad tardía es problemático, no es factible. Entonces Agata encaja muy bien en ese nicho, ¿no? ¿Qué tamaño crece esta variedad de suena? La Agata en las campañas de verano alcanza los 90 centímetros sin problema y en las campañas de invierno 75, 85 centímetros. No es susceptible al fotoperiodo como otras variedades que son del mismo grupo o precocidad, ¿no? Y además de la buena carga de vaina, ustedes podrán observar la relación grano-vaina que presenta. Una tradicional está en 2.3, 2.4 granos por vaina en promedio y Agata en promedio tiene 3 granos por vaina. El 70% de las vainas son de 3 granos. Un 10 a 15% son vainas de 4 granos y el restante, el mínimo restante, son vainas de 2 granos. Entonces la relación grano-vainas es bastante elevada y no nos olvidemos del peso de grano, que es un grano pesado, entonces esto repercute lógicamente en el rendimiento. Sobre fungicida se habla bastante para combatir la principal plaga que es la roya. Esta variedad nos ha demostrado, porque nosotros hemos hecho pruebas de eficiencia de aplicación, el ingreso del agroquímico, y nosotros lo que hemos hecho es demostrar que el fungicida puede llegar llegando hasta el tercio inferior de la planta, va a haber una buena eficiencia independientemente de qué producto sea, ¿no? Lo que se demuestra es que mientras haya mayor impacto de gotas en tercio medio y tercio inferior, va a haber mejor control o prevención de la enfermedad. En bastantes zonas donde hemos hecho algunas pruebas semicomerciales, se resume que es una variedad de muy buena carga, llama la atención la cantidad de vainas de 3 y 4 granos que tiene y el peso del grano, ¿no? Ahora ellos mismos, todos, todos, el común denominador de esto ha sido la eficiencia de las aplicaciones en hojas lanzoladas. Donde un productor hace una aplicación de fungicida y tiene que entrar a los 13, 14 días con una segunda aplicación, en Agata se pueden esperar hasta 18 días de aplicación, ¿no? Eso se ha visto en campos comerciales, gracias a que no aparece ninguna espora, nada de roya principalmente, ¿no? Este evento genético no lo estamos liberando de un día para el otro, son 7 años aproximadamente de investigación para lograr fijar esto en una variedad. Y ya está comprobado, aquí no hay nada que probar, ya es una tecnología genética que responde muy bien, es una herramienta más para el productor, con lo que van a poder sacar provecho en sus campos gracias a este evento, ¿no? La hoja lanzolada es beneficiosa en todo sentido y ya está disponible para los productores.